Esa, vos, que, que un, que, que yo le pasaba el mal humor en la pata, dice, ¿y por qué? Porque vos lo, porque me le acercaba, nano, jajaja, olo por la calentura tuya, jodas, nano, a mí ya se me quito eso, nano, que yo ya estoy vacía, nano, la menopause, ya no tengo nada, nano, jajaja, seguramente así de la Yene, Ah, la Yene tiene todos los documentos adentro, vos, pero yo no, decílame, nano, a ver, no sé, ahí viene el chilo, vos, entonces, claro, ahí va el micro nosotros, mira, vos, ahí va el micro, si ese es el chilo lo anda arreglando, pues, ajá, ahí va, ajá, será que el, para otra parte va el chile, vos, será que, ay, se va, ah, entonces, por eso es que nunca llega, cuando, 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 viene a hacer cosas aquí, cuando viene a hacer cosas, mira, Hablarle y decirle, preguntarle ahorita donde está el chilo? Mmm, saludan, Ahora si ya sé, Decíle, ahora no, no, me voy a decir, Mmm, No, They make 말�ils. Si, nana, ya sabe que venimos, Ay, si, ya sabe, Ya sabe, Yo ya sé, Ya sabe, cuénteme qué pasó, Si, nana, Mira, ve, y yo como le he dicho claramente hasta que no te ve y te vea en una cama de un hospital no te voy a creer porque voy a ver de que el lector y el cuento que el tema de la cosa más del no ha también de la misma verdad innombrable pero también el cuento del del lobo el cuento del oveja y luego en obra entonces mientras mientras no ver no creer porque la gente mentirosa no se le cree nada entonces yo le he dicho a ella hasta no verte en una cama no te voy a creer no o sea sí porque no sabe que vengo a pero pero según que ya está hasta rajada hasta rajada según pero yo no creo todavía yo tampoco a mí me da bueno pero tendría que bueno pues sí entonces recibo que te esperaron una vez o no no nunca nunca hay que si es cierto a mi hermana la cuaqui pues sí entonces no va a creer que según que la pérdice también la pérdica y mami qué me va a decir cada vez que salía no gastaba hasta 17 dólares acuerda que le dijimos a j arriba que le grabó y una vez yo le dije a la de y si vos después de la nadie le dije yo vos vas a hacer la siguiente le dije yo porque demasiada chuchería si mira cuando pasábamos a una gasolinera eran 10 dólares salida con dos bolsas prácticamente más de dólares a veces sería con dos bolsas una en cada mano de tanta chuchería galleta de unos pancitos que todo lleno de grasa y churro jugo gaita y mira ahí están las consecuencias ahí están las consecuencias pero mi comida le hacían que mi comida le está le rajaban la panza que por mi comida que les hecha quien dice que no puede ser también mucho que uno está matando de la cara que ya no como ya ni me va a dejar hacer nada y no pues si ahorita bajar todo posible entonces venimos aquí ahorita aquí tenemos otra otra cliente me dijeron hoy la mañana tenía problemas con el seguro y todo eso va y entonces menos más que ya tenía seguro la dicha hija porque sale como dos mil dólares 2 mil dólares más o menos vaya imagínense que ayer una noche creo que la trajimos vaya y según venía o la todos a dejarlo un ratito pues y de un solo al destazadero lo que le di a la bicha va al destazadero le di a yo y según porque todos comieron porque fue que bailaron los 15 años entonces no no lloraban y nada solo que no vas a comer nada y no comió nada yo había hecho pipián con crema de verdad este no vamos a ver si podemos estar ahí voy a comprar a la farmacia solo uno de la ventana y ya ve que le dije si yo andaba y me hizo pasar pero pero yo no creo todavía va yo yo no creo que esté todavía pero yo no creo que esté todavía en la cama y le vea que si te operaste entonces lo voy a creer todo poseerse manté repajero exacto eso es lo malo de ser chambrero de ser pajero porque después cuando uno le duele algo no le creen disculpa cuántas veces te he metido un montón de veces pero porque no pero sabe que el problema sirena de que imagínense que ya van a ser los 15 de la laura y ella estaba emocionada que iba a salir con el sapo después que lo odiaba ahora lo ama y ahora resulta que no va a poder siempre que van a haber unos 15 años siempre sale una que tiene que operarla de esa cosa de la pérdida y era la presión sirena no lo demás que como siempre para todos los ensayos viene el que no ensaya y viene la sirena y después no hacer comida todos los días entonces la comida que la sirena hace nos cae mal y donde nos eleva y nos abrimos entonces la gladi es la que provoca todo eso y nada la sirena es la culpable de todo esto la siguiente la cual aquí después bala y lo seguido me con un hombre todo eso me dicen no hay una llamada quiero chingar hola y si no pues el cumpleaños de hacerlo de un solo de un solo dos por una como que se hiciera un ejemplo es hacerse todo el quinceañera que la jocelyn pero ayer te tocaba cuando yo pues cuando no tiene ella o sea que si la aceleró 15 años dispuesta y se gastan 10 mil dólares vale riata es tu nieta aunque sea todo tu ahorro aunque sea para la caja de muertos ya la estoy pagando la caja ya o sea que ya estás pagada ya o sea que entonces definitivamente no nada es que te preocupes vos se lo celebras los 15 porque se lo celebras en serio no importa aquí vaya yo si le escuchaste la abuela te quiere tanto ay la abuela consentida vamos a ver si podemos vas a ir vos también no porque está bien que hay que ir cuidando el carro si, si, si va, va, entonces quedate te pongo el aire o te lo dejo así entendido así dejasela y tiene el suerte ya listo ella vaya, por que no le haya calor vaya a venir a serena espérame, espérame, espérame si, porque hay que no, no me dejan ah si, va, espérame, 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 ya venimos ajá, que tal, como le va a su hija por las 10, digo yo las 10 días porque está ahí, la tengo viva ay hija, yo pensé que de esta te no iba, pero nada que barbaridad y vos, pero sos pálida, pero ahorita vas peor de verdad te operaron es verdad, te esperaron es que yo no te creo es que sos muy bajera y la gente mentirosa no le creo nada yo y que le dijeron no te voy a dejar hablar mucho porque no va a hacer que te haga igual que la Nayeli y que vos le vas a hacer vómito después te dijeron que no le hagas mucho, verdad no te han dicho ah, temprano a que hora te esperaron ah, pues si ya puedes hablar este, que le dijeron, si era eso definitivamente venía si le dieron la cosita, no ah, si aquí estaba hasta que vea esto te voy a creer, mira ah, no se miraba tan inflamada va no 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 estaba tan tan pero ya se le miraba un poquito ahí vuela vale, ahora decime cuáles son las consecuencias por qué crees que pasó esto por comer tanto churro por comer tanto churro crees vos que te dijo el doctor, no preguntaste no, como yo salí dormida dormida y no has preguntado a las enfermeras que por qué queda ahí eso porque la verdad que no se sabe dicen que no se sabe por qué pero lo mejor es para tanto churro porque los que tanto comen esas cosas son los que terminan pagando pero usted eso me dijo ajá vos sos la siguiente el doctor Jonathan dice no, pues es que mira primero fue la Mónica ajá era adicta a tomar cosas todas las cosas bueno, Miki, la Wendy ya habían... la Wendy fue la primera creo yo y también adicta a todas esas cosas la Mónica adicta a la chuchería Miki también operaron de eso adicta a la chuchería este... la Jessica otra adicta a la chuchería después la Nayila y la Cuca juntas adicta a la chuchería y soda y ahora vos la siguiente la Bessy quizás o la Alejandra yo creo más que la otra Alejandra la Alejandra es la siguiente ajá entonces eso me obliga a pensar a mí de que sí tiene que ver la alimentación usted también come bastante churro no pero churro cuando viene a Estados Unidos los trae desde allá pero antes que una clase no más y vos que te comes de de las palomitas comes tostecas de todo lo que te... no, tostecas no me gusta de todo lo que te pones enfrente pues vaya ajá entonces estás operada de verdad sí ajá y cómo... cómo estás de ti? solo cuando le doy una y este... cuándo te van a dar de alta esta mañana? 8 horas son 24 horas ajá y este... y si no te hubieran traído ayer? a ver te hubiera explotado ajá se hubiera cumplido así ajá ajá así va a ir y déjala segura sí porque ya la norma ya está lista así la está desanimada solo iba a tener una semana... te hicieron la cirugía que lleva tres puntitos ah pues rápido una semana y ya está lista sí ah pues que lo usa para mientras la norma y si vos te recuperas ya vas a estar... porque no lleva cargada ni nada no no pero igual tiene que cerrarle eso ¿verdad? sí tienen que ser por lo menos 15 días de reposo no o sea... no reposo reposo pero no andar haciendo... no pero... no tampoco hacer así como... pero si te vas a lamentar que no vas a poder salir mamá aquí con el sapito ajá ajá pobrecita ajá no hay nada que era tu sueño volver a reconquistarte con el sapito y ahora... ajá no... no vas a poder no... tampoco ajá eso es lo más triste va ajá ajá no... no poder salir en los 15 de la Laura tanto que quería salir en esos 15 vos ajá no... y usted no sabe la llorazón que le agarró ya cuando le dijeron que le había oído media al quirófano igual que la Nayeli le agarró porque la Nayeli lo mismo hizo cuando le dijeron que la vamos a operar no, no quiero, no quiero no quiero ajá ya no me está doliendo mucho la mañana ajá pero ya media vez entrada ya no salí de aquí cuando ya estré allá y me pusieron todo en mi espalda me pusieron la... inyección ajá ya... ya... como a mitad de... de que hora de operación iba cuando yo reaccioné sobre mi cuerpo aquí y empecé... sentiste raro y empecé a mover todo mi cuerpo así y empecé a mover todo mi cuerpo así y venía a temblar por donde le pusieron ah sí, así salen cuando cuando la Nayeli salió salía temblando porque es como frío verdad porque como ya frío es el cuarto creo yo ajá y entonces el cuerpo se te... se te helada y cuando ni aquí vienen temblando por aspecto de anestesia yo venía... o sea ahí me estaba operando movía las manos y todo yo porque sentí un dolor aquí y el... y el doctor o sea le dijeron a los demás como fueran a la radio de las manos porque... o sea que te agarró como locura no creo que estaban cosiendo cuando... ya te despertaste en eso sí y el doctor le dijo que le pusieron más de anestesia de ellos lo que estoy yo de vuelta de la normal o sea que despertaste en medio de las cirugías sí y yo no miraba unas cubistas así ves y de ellos los doctores aquí y otro aquí y después que me lo dian los brazos y empecé a moverme y estaban... una cosa que me cocinó pues la... o sea que un poquito antes era... un poquito antes era...